No, coja el pedazo, no sea tan... Hola, esta semana en Rappi hay pasta y pizza fest y hay promociones en algunas de mis pizzerías favoritas. Nos vamos a reunir acá a hacer un poco de pruebas a pedir a ver qué tal llegan y a ver cuáles son como las más recomendadas. Bueno, Domino's es relativamente nuevo en Rappi. Igual aplica 30 minutos o gratis, que me parece una buena noticia. Y vamos a pedir la dilux, pepperoni, chorizo, cebolla, pimentón y champiñón. Oigan, ¿va a pedir a Marti que le suena más? ¿Queso o prosciutto y rúgula? Yo voy a pedir la de chorizo español de diluca. Yo voy a pedir a Pizza Hut y voy a pedir una pizza Cheesy Pops que en el borde tiene como unas bolitas que son de masa y queso. Yo voy a pedir a Julia, que amo, y la de Nutella es deli. La de la diva es una chimba. Voy a pedir la de pera y pepperoni y vamos a ver qué tal. Yo estaba en mi día pizza. Tiene borde de queso y está delito derretido. Me parece un producto espectacular. Noté que nos cogimos el borde antes que la pizza. Está recomendado, pero el borde es después de la pizza. Eso tiene una razón de ser de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo fue? Estos manes son unos capos para la pizza. Hacen todo en horno de leña. Es súper artesanal. De mis favoritas sin lugar a dudas. Deli. Juan Diego sí hizo una exigencia para volver al rollo de los videos de Bogotá Eats. Y es que tocaba darle pizza a Iluca. Así que, Juan Diego, por favor haga los honores. Sí, son muy pedazos. Gracias. Me encanta la cebolla caramelizada. Es como española, pero adaptada a Colombia. Bueno, JD, buenísima. Nunca he pedido esta. Muy buena. No es pepperoni, es chorizo español. Combina muy bien con la cebolla caramelizada. Recomendada. De verdad, buenísima. Bueno, un índice de pizzas. Es la única crocante. Y me encanta la combinación del toque picantico del pepperoni. Con el dulce. Me distrae. El parmesano, buenísimo. No había sentido un parmesano sin otra pizza. Bien buena. Es una pizza margarita, es un clásicaso a la fija. Y a mí la masa de julia me encanta. Está delic y quesudita. El borde me encantó. ¿Quién está dejando todos los bordes? Yo no. ¿Quién está dejando todos los bordes? Te sientas allá y no puedes comer ninguna pizza hasta que no te acabes los bordes. ¿Puedo hacer acá? Castigada. Es una pizza con mucha personalidad. También uno le puede devolver la vida en un momento como con un antojo de esos. Tiene verduritas, como salchicha. ¿Ahí sí come borde, mamita? Me gustó mucho. Uno puede hablarla. Qué descubrimiento, eso es para los... Muchísimas. Oiga, pero ahora no se puede comer solo el borde y dejar la pizza. Así no funciona la mano. Acá hay un tema importante. ¿Cuál fue el mejor borde? ¿Dóminos o pizza? Clave el borde con pizza. ¿Vean cómo no está pizza? Toda perjudicada. El corte de dulce salado de la de Iván y Luca. Me encantó. Ya saben, esta semana hay promociones increíbles en muy buenas pizzas. Hoy probamos algunas y en verdad todas muy diferentes y muy top.